Firmaron dos convenios, primero un convenio con el Gobierno Nacional, en la cual es por cuatro meses una prórroga del convenio que se había establecido primero de enero, abril y ahora de junio a septiembre, por alrededor de 22 millones a las empresas garantizadas de la provincia y los servicios urbanos, tanto de Santa Rosa como de la General Pico. Y asimismo el gobernador, entendiendo la difícil situación que vivían las empresas en el marco del COVID, determinó crear un fondo especial provincial a partir de julio a octubre, por cuatro meses también, para las empresas de servicios garantizados y de fomento. La provincia, en base a la difícil situación en el marco del COVID, que a partir del gobernador, con la fase 5 que estamos viviendo en la provincia, los servicios provinciales pueden funcionar y entendiendo que están funcionando al 50% de su capacidad, generó este convenio especial, este fondo especial para solventar parte del gasto de combustible. Es de 3 millones y se hace por cuatro meses, que es un total de 12 millones. ¿Tiene en algún punto en cuenta el tema del precio del boleto, que no haya suba? ¿Cómo es eso? Sí, el convenio nacional lo obliga a las provincias a mantener tarifas. Por eso, nosotros, la provincia garantiza tarifas tanto en los servicios garantizados y de fomento. A los servicios diferenciales, que son las cómicas en puerta a puerta, los empresarios tienen la postestad de poner su tarifa. Hace ya un año que las empresas tienen la misma tarifa. No ocurre lo mismo con los servicios diferenciados, que tienen su postestad de subir su boleto. Mauricio, recién decían, echábamos un cliente del servicio diferenciado. Decían que, bueno, esta posibilidad de subir las tarifas, en realidad no la tienen, porque si la suben, nadie le va a contratar el servicio. Ellos dicen, además, que se sienten discriminados por haber quedado afuera de esto que acaban de firmar. ¿Qué respuesta tienen ustedes para ellos? No, ellos hicieron una presentación, se va a evaluar. En una primera instancia, ellos quedan al margen, digamos, de este convenio provincial, de esta ayuda económica de la provincia. Y, bueno, se analizará puntualmente su situación. Las cuestiones que ellos marcan, que por ahí tienen un poco de fasada, ellos dicen que la regulación que tienen ha quedado un poco vieja. Por ejemplo, habla de 16 lugares en las cómicas, y las nuevas ahora vienen con 19. ¿Se va a tratar, se puede llegar a modificar la regulación? Sí, sí, eso se está analizando la modificación de la ley. Igualmente, esas combis que tienen 19 pasajeros, digamos, nosotros estamos permitiendo viajar por 9 o 10. Sí, sí, nosotros hemos tenido ya dos reuniones con trenes argentinos, en la cual se manifestó la posibilidad. Ellos hicieron una revisión de las vías, que en primera etapa llegó a Pehuajó, y creo que está programada una hasta General Pico, pero prevemos que las condiciones están, digamos, desde el punto de vista técnico. Es un gran anhelo que tiene, digamos, tanto la ciudad de General Pico como Santa Rosa, digamos, poder llegar, digamos, dar otra alternativa con el servicio ferroviario.